Buenos días, bienvenidos otra miércoles más a este Verona Vlog Hoy como podéis suponer el vídeo va a ir sobre nieve y esquís Hoy es martes, me vais a acompañar en un día de entrenamiento tipo esquí Ya está en rodillo, esto no os lo he mostrado puesto que ya lo mostré en el vídeo anterior Y nada, después de una horita de rodillo y un buen desayuno, es tiempo de ir para las pistas Hoy vamos a ir a Ordino Arcalís, que es bueno, me quedan unos 30 minutos de casa en coche Y es donde suele haber mejor nieve con este tiempo que la verdad que está siendo espectacular este mes de diciembre en Andorra Así que si me acompañáis, vamos, os enseño como se trabaja con estos esquís de montaña Y bueno, yo estoy muy contento porque al final es el día de entrenamiento que más me gusta de todos Así que, vámonos a las pistas, chao Houston, Houston, tenemos un problema Cosas del directo amigos, subiendo aquí a esquiar Arcalís La furgoneta con la que llevamos igual, bueno, con la que lleva Esther Con la que llevamos Con la que llevamos más de 10 años Digo lleva Esther porque yo hace 10 años no conocía a Esther Hace 7 solo Ha muerto Así que nada, aquí estamos esperando a que venga justo en un amigo Dani Que viene con retraso, así que nos va a recoger Y ya estáis, subiremos juntos a hacer nuestro día de esquema Lo que pasa es que el horario se nos está retrasando un poquito Así que nada, aquí nos quedamos esperando a Dani Y ya mañana llamaremos a la Uruguay porque si no, no se puede entrenar Así que nada, os dejo Como veis aquí todo cargado Y nada, ya está Y como quien dice, quien tiene un amigo tiene un tesoro Pues nada, aquí Dani nos ha salvado Aquí estamos con todo el material cargado ya Y listos para las pistas, ¿no? Sí, ¿no? Porque Carlos ha intentado arrancarlo Pero no ha podido arrancarlo Y mira Carlos trata de arrancarlo, trata de arrancarlo Y nada, pues bueno Venía al rescate Así que ahora sí, estamos listos para nuestra unidad de esquema Nos vamos a esquiar Vamos para Arcalís Muy bien, pues la accidenta de mañana Ya estamos aquí en las pistas Los esquís estos se caracterizan porque con estas pieles que veis aquí Que son pieles de foca Se puede subir andando, digamos, patinando Y bueno, es un proceso simple La piel lleva una especie como de cola Que se adhiere a la superficie del esquí Y nada, y ya está Ya lo tendríamos Este es un material que Que hacia arriba desliza Pero a contrapelo no desliza Así que nada, ya estamos Aquí está Jack Hyde, mi compañero También poniendo sus pieles Dani Que le vemos aquí Todo pro Y nada, vamos a ello Bueno, y este esquí Tiene dos posiciones Uno de bajada Que será como está ahora Y si giramos esto Está en posición subida Vale El sistema de anclaje es diferente al de los esquís alpinos Primero se engancha la punta Sigo, sigo a meterla Claro Cajo presión es fácil Y ya está Una vez bajamos Esto ya desliza La punta da libre Y esto nos permite Avanzar Bueno, ya hemos empezado Dos minutos Y a 135 el pulso Aquí va Dani Al ritmo Y no me cago para atrás Aquí lo importante es coger un ritmo Normalmente suele ser 50 minutos de subida A unas 150 pulsaciones de mech Un troce duro, eh Bueno, pues aquí estamos Dani y yo Vamos a ser el primer kilómetro Y luego la venta en el pecho ¿Vale Dani? Uff, no puedo ni hablar Esto es porque soy un puerto a las series Jack ha caído un poco de zagao Porque lleva, digamos Irba con una Scott Alec Ultra Light Yo llevo la foggy, digamos Llevaría a las cosas de descenso Si ahora vamos de bicis Porque al final Hay que tener nuevos esquís para bajar Que va a subir y pegar De hecho es uno de mis esquís de montaña Es Telemarc ¿Cómo es el Telemarc? ¿Qué es diferencial? El Telemarc al bajar Lleva el talón libre O sea, va bajando también Haciendo una serie de flexiones Mucho más exigente Que unos tres kilos O sea, que Jack seguro que en la bajada Va a disfrutar más Así será que será, pero hay que aprovechar Así que nada Luego, luego Me parece que esto es un poco diferente A la llegada del tour, ¿no? ¿Dani? Sí Sprintamos Se lleva palos No vale Tú eres sin palas Ha ganado Aquí estamos A 2200 metros Final etapa del tour este año ¡Gracias! 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 Ok, después de una hora, 4 minutos Y 4 kilómetros, 370 metros Y unos 650 metros de desnivel positivo Ya estamos aquí Arriba Dani, Jack Y un servidor Demostración de cómo quitar las pieles Vamos, dale a la otra Si te caes, está grabado Así tenemos más visitas Esto sube, ¿no? Sí ¿Cómo caer sin quitar las pieles? ¡Uh! Tiene clase Ya estamos con las fijaciones listas Así, vamos a disfrutar de una bajada Ahora volvemos a subir ¡Vámonos! 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 ¡Qué maravilla! Un martes cualquiera Con estos paisajes ¡Vámonos! 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 estoy jugando la segunda subida, estoy muerto. Muerto, muerto. He subido cada perro. Joder, cómo cansa esto. Al final, en el día de hoy, lo que buscamos es hacer el trabajo un poco de lo intensivo de la semana. El día de final soy bici, buscamos mejorar la fuerza. El sábado que hoy soy en bici busco mejorar el fondo y hoy busco que cuando llegue la carrera que me tengo que hacer, cuando subamos puertos largos no me se quedan todos los ojos. Así y nada, hasta aquí el esquema de hoy. Ahora vamos a poner una comidita con pistas y disfrutar de estar esquiando con forfait. Nos vemos luego. Una vez terminado el trabajo de esquema lo importante es abrirse. Va a abrirse bien, bien. Te parece que hace calor, pero no hace tanto. Y lo segundo, batir proteínas. Es importante cuidar. El entrenamiento y la alimentación. Así que, a vuestra salud. Casi un trago. Tengo un sediento. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí subo con Dani y esta subida parece un poco más fácil, ¿no? La verdad, Carlos, es que aquí está mucho mejor, ¿eh? Aquí a ver cómo es la técnica. Está sentado. Está sentado la técnica. Así que nada, ya se lo hayamos comido. Y bueno, aprovechando aquí hasta el tiempo de levantarle a esquiar un poco, que la verdad que la estación está sola. O sea, estamos Dani, yo y el Teresilla. Bueno, aquí estamos. Última bajada del día en Panor. Y con el Niño Colorado este esquema está acabado. ¿Qué? ¡Gracias!